TV Noticias celebra contigo los 500 años de la ciudad de Panamá. Y del 9 al 15 de agosto, todos los noticieros y programas nacionales estarán en distintos puntos de la capital. Panamá Viejo, Calidonia, Santa Ana, Bellavista y Parque Lefebre son algunos de ellos. Ven y celebra con nosotros los 500 años de la ciudad de Panamá. Te invita a ser TV Noticias.